Ella es Nadia y es la mamá de Florentina. Florentina nació con el síndrome de Turner y nos va a dar más detalles ahora. ¿Cómo estás Nadia? Buenos días. ¡Hola Florentina! Por fin saliste al aire Florentina. Quería salir al aire. Mirá, ahí te ves. ¿Me ayudás? Mirá. ¡Ay, qué linda! A ver ese primer plano capaz que te van a hacer ahí si se puede. Mirá la cámara, mirá ahí. Ahí a la cámara. Ay, dale a la abuela. Que está mirando. Ahí está, mirá. Hola Florentina. Tirale un beso a la abuela. Tirale un beso. Tirale un beso. Vamos con un beso. Ahí está. ¡Eso! ¡Ay, muy bien! Bueno, Nadia, contanos. Bueno, ella nació con una alteración genética, la falta de un cromosoma X, que es el cromosoma sexual, digamos, que hace que Florentina se desarrolle sexualmente. Y como está ausente, a veces está ausente o le falta solamente una parte, pero ella genéticamente está ausente. O sea, que hace que no se desarrolle sexualmente. Generalmente no tienen los ovarios o los tienen muy chiquitos. También, igualmente, el útero. Entonces, hace que ella no pueda menstruar, no pueda tener hijos. Igualmente, las mamas también lo desarrollan. Y tengo dos manitos. ¿Tenés dos manitos? ¡Ay, qué bonito! Y entonces ella lo que ahora necesita es la ayuda de hormonas de crecimiento hasta los 12 años y luego para poder ayudar la progesterona, para poder menstruar, como toda niña que va a necesitar y desarrollarla. Con esa hormona de crecimiento, ¿ella puede revertir esta patología o esto es de por vida? No, esto es de por vida. Ella solamente la va a ayudar a crecer un poquito más. Y en su talla, porque tienen baja talla, entonces es lo que la va a ayudar a crecer un poco más. Eso se va a ir viendo, o sea, enseguida no se va a notar el crecimiento. Esto lleva muchos años, obviamente, entonces eso hay que ver cuando ella sea un poquito más grande si el tratamiento es efectivo o no, porque a veces puede ser que no. ¿Y esta cuestión hormonal dificulta en algo, en otra parte de su cuerpo, en su cabeza, en el desarrollo mental? Sí, por ahí tienen problemas de aprendizaje, que eso también se va a ir viendo a medida que ella vaya creciendo. Y después viene con eso, por ahí ella tiene que, ahora, ella está bien, pero por ahí traen problemas del corazón, riñones, que son patologías que trae el síndrome. Esto lo vamos a ir controlando cada seis meses porque ella es chiquita ahora. ¿Cuánto son las chicas? Ella está más grande. Ahora está más grande, tiene tres, pero cumple cuatro en diciembre y está muy baja talla. Entonces, el tratamiento se empieza a partir de los cuatro años, más o menos. Ella se baña. Tenés dos manitos. ¿Y cuántos años tenés? Cuatro. Vas a cumplir cuatro. Vas a ser más grande. ¿Y ella tiene que tener una estimulación particular? No, 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 no. Eso, ella fue a la ayuda también de casa, de los hermanos, que la ayudamos a estimularla. Y, obviamente, caminó muy tarde. Ella caminó un año y ocho meses porque le costaba pararse. Al tener los bracitos cortitos y las piernitas un poquito más cortitas, también le generó... Dentro del síndrome también tienen hinchazón de los pies, que es dentro del síndrome también y de las manitos que a ella ahora, si vos los notás por ahí, se le nota un poquito que antes, cuando eras más chiquita, era notable. Ella nació con una talla 42. Y yo la chiquita me cae. ¿Y lo normal es? No, no, porque eso sería normal si ella sería prematura. Ah, está bien. Entonces, ella nació dentro de la agitación a término y eso fue lo que nos empezó a dudar de que porque era muy pequeña, después ella tiene el cuello alado, que también es del síndrome de Tarnas. ¿Qué es el cuello alado? El cuello alado tiene forma de alas. No ves que si vos la notás, tiene como más cortito. Y eso es lo que la notábamos nosotros también, que cuando uno... Yo tengo otros hijos, no lo veía. ¿Y el médico no lo notó? No lo notó la que la recibió en la clínica. En la clínica no lo notó. Que quiero agradecer a la pediatra de ella, que es Viviana Corona, que fue cuando enseguida que la vio, ella notó enseguida cuando entró Florentina, que fue la primera vez, porque yo la cambié de pediatra, porque me parecía raro. Porque como tú estás raro. Claro. Lo que tienes una parla impresionante. Sí, sí, sí. Y nos parecía, no nos parecía normal. ¿No te aburrís un segundo? No, nadie, nadie. Nadie se aburró. Bueno, cambiaste de pediatra porque la pediatra no advertía. No, no, nosotros notábamos que algo raro estaba, igual que las características de su carita. Nosotros notábamos raros, no se parecía a sus hermanos, a nadie. Era una carita rara. Entonces lo consultamos con esta pediatra nueva. Ella enseguida que la vio nos dijo que por las características que tenía, Florentina tenía el síndrome de Turner. Bueno, ahí obviamente se nos cayó el mundo abajo. Y bueno, ahí empezamos a buscar genetista. Y bueno, ahí vivimos con la doctora Cuaglia a Rosario, porque acá no encontrábamos genetista. Viajamos en la desesperación de nosotros. Viajamos a Rosario. Y bueno, ahí empezamos con todo lo que empezó a los dos meses de Florentina. Empezamos con todo lo que fue estudios más complejos. Y bueno, hasta que salió positivo. Claro. ¿Y vos tenés dos hijos más grandes? Sí, varones. Pero ella es solo a mujeres, solo a niñas. El síndrome de Turner es solo a niñas. ¿Y eso no tiene que ver un antecedente? No, nada, nada, nada. Porque yo también decía, yo no fumo, no tomo, y chavo, viste, que empezás a desesperarte. No, 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 esto no tiene nada que ver. Ella se formó así dentro de la panza. ¿Y genéticamente en tu familia, antepasado? No, 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 nada. No, nada, nada.